Yo soy cubana Donde nació la estrella de Cinco Puntas Cuando aprendí que Emilia fue encontrado en Madrid en 2010 y su permanencia regresó a Havana I became intrigued about her role in history During my journey, I discovered the forgotten story of my ancestors Emilia y Miguel Teurbe Tolón and their exiles to the U.S. In 1850, they were involved in conspiracies to free Cuba from Spain and were forced to flee to New York City They joined other exiles and created the first Cuban flag and coat of arms The rising sun represents Cuba, a new nation A key between the Yucatan and Florida peninsulas at the entrance to the Gulf of Mexico symbolizes Cuba's strategic location as the gate to the Americas The liberty cap of the French and American revolutions crowns the shield The blue stripes represent the three departments of the island in colonial times The white ones the purity of the liberators A majestic royal palm, Cuba's national tree, dominates the country landscape The laurel branch represents strength The laurel branch represents strength The oak branch, victory The shield is supported by eleven rods Tied by a red ribbon cross Tied by a red ribbon cross Representing the union of all Cubans Searching for more, I went back to Cuba with my cousin Silvia And family members joined us for a road trip We arrived in Matanzas To meet Clara Engma who skillfully merged past and present to recreate Emilia's life My goal was to work to rebuild the life of that matanzas almost forgotten in the historiography cuban That was my goal But to talk about it, I couldn't stop talking about the issue of the flag The issue of Narciso López With all the controversial figures And I had to enter into the issue of the nexionism Cirilo Villaverde described Emilia in his diary La gracil y activa dama Entusiasta y filibustera Como su marido y sus demás compatriotas Hizo la bandera con cintas de sedas blancas Y azules Y con un retazo de tela roja La estrella también era de seda Y tenía un ribete del mismo género Blanco y trenzado El azul era muy fuerte Lo mismo que el rojo Medía 10 y 8 pulgadas de largo Y 11 y media de ancho Aquí nació la estrella Quim de la traducía Y en la de boda El elkorig El desal eterno El aparato La estrella Villaverde, actuó como secretario a Narciso López. Hace años, Villaverde terminó su novela romántica anti-slavery, Cecilia Valdés, una literatura de literatura cubana, tratando con la identidad de Cuba y la lucha para la libertad. Es el primer ideal de crear un símbolo, como fue la bandera. López y su ejército se lanzaron en Cárdenas, cerca de la ciudad de Matanzas. Una copia de la flaga de Emilia fue cortada en el gobierno de los gobernadores durante la batalla de Cárdenas en mayo de 19, 1850. La historia de Emilia Es una cosa divina de haber podido ampliar los conocimientos de la historia de Emilia. Que a mí me parece que detrás de todo esto también está Emilia maquinando la reunificación familiar. La dicha y la satisfacción de que lo que quedamos de familia nos hayamos podido unir y conocer. Que es triste que no nos conocían. Miguel, Villaverde, y muchos exiles, creó la solución con el proyecto de annexación y favoreció una verdadera independencia cubana. En ese círculo donde ella estuvo, en su mayoría evolucionara hacia la independencia. Vosotros, los cubanos, no más infamia, alzad y armando vuestras manos o muerte o libertad. Y ella dejó asegurado todos sus bienes en Cuba y que esos bienes fueron utilizados durante toda la república para sostener una escuela de niños pobres. Esa fue ella. Emilia was a courageous pioneer for women's contributions in education and in the struggle for independence and social justice. Rebels carried her flag in the battlefields and it was officially adopted as the national emblem at the 1869 Waimato Constitutional Assembly. On May 20, 1902, while Emilia was sick and living her last days in Madrid, the flag was again hoisted on Cuban soil after the Cuban War of Independence and embraced by the Republic of Cuba, a new nation. Jerusalen M О'Strategia Aben 보여 close corps C Аня